Al minecraft Al minecraft Minecraft, minecraft, mamá No, mal parido En VIP Ay, hijo de puta, ese estaba muy cerca, güey Tranquilo, gringui Uy, qué buena reacción, güey ¡Vamos! ¡Muy buena, güey, qué buena! ¡Uy, qué buena rea, parce! Marica, ese reflejo de subirte estuvo muy áspero, güey Tengo reflejos de gata ¡Muy bien, güey! ¡Ay! 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 millón quinientos cuarenta y uno quinientos y unas tres unas cuatro memorias de 64 gigas cabrón voy completando los cien marica no puedes cómprate una placa de ocho 64 y con windows 12 y que tenga 12 metros de 4 terabytes y luego puros de estado sólido de 4 de la vez también y ya sencillito que sólo te haga que decir enciéndete que me diera lag en un computador jajaja no sé si pero pues ahí si no depende del computador ahí todavía hay que decirlo bueno gring estamos solos uy marica pero eso fue rápido no hubo misericordia estaban todos por VIP empezamos, empezamos gringo un VIP, un VIP don't stop the party ay su puta madre parce pensé que era una decoración SK3 y era una cabeza y a tu derecha hay otro marica que puta nunca lo vi weon loca es que hay un ángulo ahí que uno no alcanza a ver bien hacia adentro por la, por la iluminación que porquería weon ooo por favor ay qué hijo de puta uy qué mal timming Acabo de tener una mala suerte gringo Que no te haces a la idea Uy, patalón alquileí Listo, listo, ahora solo quedan dos de ellos Contra cinco nosotros gringo Volteamos la torta ¡Ay, azul! ¡Buenas, huevón! ¡Buenas, huevón! ¡Victoria para los atacantes! ¡Buenas! ¡No, maricas! ¡Pongo las toxinas! ¡Uy, maricas! ¡No lo puedo creer que uno haya muerto! ¡Maldita sea! que? había otro? y que perro marica me pelea a la Kali oh por dios siempre andando los tiros y tiros el TG maneja? el TG maneja pero me pelo otro hijo de puta yo creo que el objetivo está muy solo marica solo hay un objetivo y Kabeira ahora se metió blue bar I guess buenísima selena ese era el que estaba al lado de de la Kali allá lejos en la mierda puede haberse movido obviamente por nevera digo por por pecera pin 4 se convocan 5 segundos y fuera 5 segundos y fuera 5 segundos y fuera pe puta uff mierda que buena guay listo siguiente a 4 4 4 4 1 por dios Beh covet es cuando le aparecen quitar uy un un mal x ¡Refoniendo cargador! ¡Ah, se me movió esa mierda de arma! Hay glass, al parecer. Digo, creo que van a entrar por ventana de cocina. Vale. ¡Muérete ya, hijo mío! ¡Muérete ya tú también! ¡Pero qué huevonado me! Queda el último atacante. ¡Muérete! ¡Muérete ya! Descargó todo el cargador, ahora se piró y no caía, oiga. Ush. Estas son las partidas que... que les pasamos la mano por la cara, güey. Uy, pero griego, me haces un chicle.